Señoras y señores, damas y caballeros, Star DJ les presenta Valentín Elizalde versus el Chapo de Sinaloa Bajo el sello de Galaxy Music Record El Salvador Los Galácticos Musicales Los Galácticos Musicales Búscame en Facebook como Star DJ Production El Salvador Star DJ Production El Salvador El trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas lo esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando Pero la pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Escuchas a Estar DJ En las mezclas Estar DJ En las mezclas Llegamos los dos Buscando un hotel Un poco nerviosos Al imaginar Que iba a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Solo 19 Y yo 26 Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagal Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Te voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar Solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Los galácticos musicales Galaxy Music Record El Salvador Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar Solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar Solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Estar DJ Con estilo original Estar DJ Con estilo original Que no encuentres un amor Tierno y sincero Que cada hombre Que aparezca en tu camino Sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Que te ofenden Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que te desplice y que no te den consuelo Que te arrastren Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que regreses Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Que te ofenden Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que te desplice Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que estés triste Que estés triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Y nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Estar DJ Con estilo original Se cansó de esperar Acostada en la cama Yo llegué muy tarde Ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar Esa noche soñada De rotarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Ella necesita Que suba en su cuerpo Que mueva y la besa Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de inventar De jugar siempre sola De rotarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Con nada Ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la besa Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Galaxy Music Record El Salvador Galaxy Music Record El Salvador Hoy no voy a mirar Tu retrato Estar DJ No voy a recordar Que te has ido Hoy no voy Esperar Que regreses No voy a llorar Más por tu olvido Hoy no voy A sentir Que me besas Cuando quedo en tu brazo Dormido Hoy no voy A pensar Que lo sientes Y que al despertar Tú estás conmigo Hoy no voy A morir Por hablarte No voy A imaginar Que me llaman Hoy no voy A querer Que me quieres Abrazarme Y decirme Que me amas Hoy escucharé Una canción triste Como el hombre Que me has tirado En el suelo Hoy no soy Osare Que te extraño Por las noches Mirando Hacia el cielo Hoy no porque Tú ya Estás aquí Ya no porque Te tengo aquí Hoy no porque Me quieres Me despierto Y ya estás Junto a mí Me despierto Y ya estás Junto a mí Y ahí le va Pa' mi compa El aire Hasta Pondrerito Duran Star DJ Con estilo Original Yo sé que tienen buenas intenciones Los que me aconsejan Que te mande al olvido Star DJ Quieren que siga cantando Mis canciones Y les duele mirarme Como ando perdido Yo lo sé Y veo muy claras Las razones Con las que hablan de ti Con tristeza y dolor Pero ignoran Mis sentimientos Pero ignoran Que no soy tan infeliz Para qué olvidar Si me gusta recordar Que me quisiste En mi sueño Soy feliz Jamás te fuiste Ay me sigues queriendo Tengo todo tu amor Para qué olvidar Si curé Sería lo último Que haría Además Que tal si vuelves Algún día Te arrepientes de todo Es lo que pido Adiós Y para qué olvidar Si así soy feliz Búscanos en Facebook Como Galaxy Music Record El Salvador El Salvador Yo lo sé Y veo muy claras Las razones Con las que hablan de ti Con tristeza y dolor Pero ignoran Pero ignoran Mis sentimientos Pero ignoran Que no soy tan infeliz Para qué olvidar Si me gusta recordar Que me quisiste En mis sueños Soy feliz Jamás te fuiste Ay me sigues queriendo Tengo todo tu amor Para qué olvidar Si mure Sería lo último Que haría Además Que tal si vuelves Algún día Te arrepientes de todo Es lo que pido Adiós Música 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 Dicen por ahí Que tú quieres volver Que piensas regresar Conmigo Dicen que te ha ido mal Que la vida Es un saño contigo Que no para de llorar Tu corazón herido Música Dicen por ahí Que hablas de mi amor Y que preguntes por mi Muy triste Mejor debes recordar Lo que tú me hiciste Hace unos años No es que me quieras Cobrar de toda tu maldad Pero el miedo Que dejaste tú Ahora está ocupado Nada Te juro que ya nada Me quedó de aquel amor Tu nuevo sol Alumbra mi existir Nada Y no me vayas a hablar Ya se puede sentir mal Tú haz de cuenta Que no te conocí Dicen por ahí Que hablas de mi amor Y que preguntas por mi Muy triste Mejor debes recordar Mejor debes recordar Lo que tú me hiciste Hace unos años No es que me quieras Hablar Ya se puede sentir mal Tú haz de cuenta Que no te conocí Nunca estás contenta contigo misma Siendo tan linda Te exigen tanto Que hasta el llanto Dejas caer Te mandes diciendo Que tienes miedo Que yo te deje Que en mi camino Yo me enamore De otra mujer Que no sabes que no sabes Que no sabes que yo Me estoy muriendo Por tu querer No hay nadie en la tierra Que tenga esas piernas Y esa piel Te quiero así Te amo así Así como tú eres Yo te escondí Por ser así Entre tantas mujeres Me gustas tú Tan solo tú Tu cero de mis noches Yo te daré Contigo misma Contigo misma Siendo tan linda Te amo así Así como tú eres Yo te escondí Por ser así Entre tantas mujeres Me gustas tú Tan solo tú Tu cero de mis noches Yo te daré Todo mi cerca Más caro reproche Porque te quiero así Porque te quiero así Te amo así Te amo así Te amoано